Y bueno, como todas las semanas, intentamos el estilo, los datos y algún jugador top del rival del Real Betis Balompié enfocado en la última jornada de Liga. Una real sociedad que, curiosamente, atraviesa unos números parecidos a los que convocaron al antiguo entrenador a irse a su casa porque no despertó esa ilusión que sí ha despertado, sin embargo, algo vacil. Y bueno, fíjense los nombres propios, tomen atención sobre todo de Orja Zaval, que en este empate ante el Valladolid fue el jugador referencial. Ahí vemos el 1-4-3-3, hoy seguramente veamos un equipo más compensado, con menos libertad en la zona ofensiva, más orientado al 1-4-4-2. ¿Jugadores? Pues bueno, Zubeldia es el equilibrio puro, en el centro del campo está supliendo a Illa Ramendi con lo que eso conlleva, un jugador de jerarquía táctica y luego Orja Zaval, que verdaderamente es uno de esos futbolistas diferenciales. Lo da absolutamente todo en un terreno de juego que además vemos aquí en la zona de ocupación como la real sociedad es un equipo equilibrado. Algo muy complicado de hacer porque tanto por izquierda como por derecha alterna el ataque, el juego ofensivo, aunque es en banda derecha por donde provoca más llegadas, más centros, como vemos aquí con un 45,6%. Tal vez esa sea una de las consecuencias de que Teo no salga hoy de titular, algo que también condiciona el sistema de juego al 1-4-4-2. Es muy importante hoy las ayudas en banda, sobre todo en nuestra banda derecha, para intentar solventar un juego ofensivo de la real sociedad, que tras robos busca a los costados. Y aquí les traemos una radiografía. Estos son los centros laterales de la real sociedad. Prácticamente tanto en izquierda como en derecha es donde acumulan esos centros. Por lo que es la parte central apenas hay ningún envío. Por eso hoy el sistema de juego tiene que ir muy condicionado a intentar tener superioridad en la banda. Fíjense este planteamiento de la primera vuelta, lo hemos traído porque es interesante, el 2-1 contra el Celta, un equipo también ofensivo como el Betis, como la real sociedad buscó esa superioridad en banda. Prácticamente tres jugadores atacaban al lateral del Celta. Hoy puede pasar lo mismo, son planteamientos de los entrenadores. Y esta es la imagen que no se tiene que repetir. Superioridad en banda, incluso en un saque de banda. Lo vimos antes en las claves, el Betis tiene que tener hoy muchísima concentración, las líneas muy juntas, evitar la transición veloz del conjunto de la real sociedad porque hoy es una final y hay que plantearla con esa mentalidad desde el minuto uno.